Lo están abandonando, Alejandro Moreno Cárdenas inicia este año 2022 y su gente se le está yendo. Vámonos con el intro video, hablaremos de esta videoinformación, regresamos en un momento. Bienvenidos, amigos, una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para esta ética política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, aliento en llanto, lo abandonan, se hartaron del PRI, lo están dejando solo en este año 2022. ¿Quiénes son las personas o los PRIistas que están dejando el barco en este nuevo año? Pues miren, cercanos a la Cuarta Transformación y exgobernadores como Claudia Pavlovich y Miguel Aiza van embajadas y consulados. ¿Qué significa esto? Bueno, salió una lista de las personas que se habrían ido, aquí parte de la lista, que se habrían ido a sus nuevos nombramientos, o al parecer, ¿no? Estos serían los nombramientos que les quieren dar para, pues, ahora trabajar con el presidente Andrés Manuel. El presidente AMLO realizó nombramientos entre los que se encuentran la exgobernadora de Sonora, PRIista, Claudia Pavlovich. Obviamente, esta noticia trae de pocos amigos, pues, de que Claudia Pavlovich se está yendo ahora a trabajar, ¿no? A sumarse a este movimiento. Dice, ¿quién fugirá como titular del consulado de México en Barcelona, no? Toda la premia la está yéndose a España, dice. Y el exgobernador de Campeche, aquí, Miguel Aiza, gran amigo de Alejandro Moreno, para la Embajada de México en la República Dominicana. Bien, aquí está el comunicado. Nombramientos de AMLO en 15 embajadas y consulados. Aquí está Carlos Miguel Aiza, exgobernador de Campeche a la Embajada de México en la República Dominicana. Tenemos también aquí a Laura Beatriz Esquivel, bueno, Bruno Figueroa, Leopoldo de Gips, Marco Moreno Báez, Carlos Peñatiel, María Victoria Romero, Pedro Salmerón, Alfonso Suárez del Real, también se va, él se va para, ¿qué dice acá? Actual jefe de oficina de gobierno en la Ciudad de México, quien fugirá como titular en la oficina de enlace de México en Estrasburgo. Vamos a ver, Amparo Anguiano. Es que hay unos que no se veían. Aquí, miren, está Claudia Pavlovich, no se veía, con razón estaba buscando. Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora, quien fungirá como titular del Consulado de México en Barcelona. Pues estos son los nombramientos, ¿no?, que hace, los 15 nombramientos que hace el presidente de México para estas embajadas y consulados. Obviamente, ¿quién ya salió a pegar el grito en el cielo? Pues nada más y nada menos que Alejandro Moreno Cárdenas. Como lo advirtió en el caso de Quirín Ordaz Coppel, el exgobernador de Sinaloa, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dice que Claudia Pavlovich y Aiza González podrían ser expulsados al aceptar representaciones diplomáticas. Seguro sabían que el PRI tomaría esa determinación y poco les importó. Toma, la están dejando a Alejandro Moreno Cárdenas. Dice acá, Alejandro Moreno Cárdenas, bueno, aquí está el tuit, realmente, dice, si los exgobernadores Claudia Pavlovich y Aiza González, PRIistas, fueron autoridades emanadas del PRI, por lo que su militancia está sujeta a los estatutos del partido. De aceptar la propuesta del gobierno de Morena estarían incumpliéndolos, provocando sanciones internas, incluidas la expulsión. Las oportunidades que da el PRI deben de corresponderse con buen trabajo y resultados, pero también con lealtad a México y a los mexicanos. Que no quede duda, estaremos atentos a la decisión que tomen y actuaremos en consecuencia. Y miren, así, aquí está Aiza González, inclusive contra, con uno de sus secretarios de gobierno, que, pues, la verdad, un tal Pedro Armentía dice, en medio de la polémica por la invitación a Aiza González para formar parte de la 4T, quien fuera su secretario de gobierno y actual compañero de su hijo en la bancada del PRI, no ha fijado postura al respecto, pero ya salió su exsecretario de gobierno de Aiza González, dice, muy buenas noches, obviamente sigue la línea de Alejandro Moreno Cárdenas, dice, muy buenas noches, después de una larga jornada en el Parlamento sobre la reforma eléctrica, me encuentro aterrizando en la Ciudad de México rumbo a nuestro Estado, revisando infinidad de comentarios y cuestionamientos, los estatutos del PRI Oficial México son claros, un militante que acepte cargos en un gobierno emanado de otro partido, tiene que hacer una solicitud previa al Consejo Político Nacional, como expresó nuestro presidente Alejandro Moreno Cárdenas, ahora le corresponde al Consejo tomar las acciones pertinentes, las decisiones son personales y quien las tome, las asume. Esto es lo que salen a mencionar al respecto, ¿no? Por otro lado, también, se pone acá, miren, esto me da risa, porque aquí está el sobrino de Alito, Cristian Castro, quien fue candidato a la gobernatura del Estado de Campeche, ¿y qué creen? Ya salió a decir que Aiza González apoyó a Morena para que Laida gane, o sea, se vendió a Morena para que le dieran este premio, ¿no? Vean, es candidato a gobernador del Campeche, Cristian Castro, fija postura tras invitación a Aiza González para sumarse a la 4T. Y menciona acá, la honestidad, la lealtad y el agradecimiento son valores supremos y están más allá del ejercicio de la política. Se tienen o no se tienen, no hay punto intermedio entre ellos porque son valores absolutos. En mi vida he aprendido a conducirme con respeto e integridad, por ello mi compromiso con la militancia de los partidos de la Alianza va por Campeche fue contundente y sin dar pie a especulaciones. Hoy la propuesta para que el exgobernador Carlos Miguel Aiza se incorpore al equipo de la 4T confirma que Campeche fue traicionado. Esta traición significa dos cosas. Primero, hacia atrás, que podemos tener la conciencia tranquila que no quedó de nosotros. Como candidato di lo mejor de mí y como partido dieron lo mejor de ustedes. No tengo palabras para agradecer las muestras de cariño y respaldo que recibí durante la campaña y que he seguido recibiendo durante los últimos meses. Segundo, para adelante significa mucho más. Significa que debemos seguir luchando para demostrar que la traición... Ahí está, vean, ya está. O sea, de por sí Cristian Castro nunca ganó nada. Cuando quiso ser diputado no ganó. Ahora que quiso ser gobernador pues menos iba a ganar. Pero dice, segundo, para adelante significa mucho. Significa que debemos seguir luchando para demostrar que la traición de un solo hombre no puede más que la voluntad de todo un pueblo. Es momento de prepararnos para la siguiente batalla. Comenzaremos a trabajar desde ya para recuperar el rumbo que se ha perdido en Campeche y en México. ¡Qué barato le salió a Morena! Recibieron Campeche a cambio de un embajador. ¡Ay, pobrecito, pobrecito! O sea, ya Cristian Castro está echando la culpa en vez de a su impopularidad o que nadie lo quiere o el hartazgo del PRI le está echando la culpa a que pues como le dio una embajada aquí a... ¿cómo se llama? A... al exgobernador de Campeche, Aiza González, pues por eso supuestamente ganó Morena aquí en el Estado. ¿Ustedes pueden creer tal tontería? Bueno, recordemos que anteriormente AMLO había propuesto a Kirin Ordaz, el exgobernador de PRI de Sinaloa, como embajador en España. Que por cierto, no sé si se concretó, pero bueno, lo invitó el presidente López Obrador a Kirin Ordaz. Y bueno, ante esta situación, el PRI le había negado el permiso a Kirin Ordaz para aceptar la invitación de AMLO a ser embajador. Ahora bien, pues no sé qué vaya a pasar ahora con estas personas, con Claudia Pavlovich y Aiza González, pero muy seguramente pues van a aceptar el puesto, ¿no? Yo creo que sí. Y pues Alito lo están abandonando. Que por cierto, si sea tonta, más Alito también Omar Fayad se le va a ir, porque miren aquí, casi todos los, bueno, sí, gobernadores de Morena, y nada más y nada menos que también Omar Fayad ahí presente, véanlo nada más. Al lado de Rutilio Escandón. ¿Cómo lo ven? Pues ahí está. Así, así, ahí está. Ya menos se les va a ir el, entonces, este, Omar Fayad, ¿eh? Así que, pues Alito lo están dejando solito. Pues amigos, esta es la información que te traigo por el momento, como siempre, más adelante, más videos, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales. Nos vemos en una próxima videoinformación, y te invito a los canales de nuestros amigos de Legión Vanguardia, también al canal de nuestra amiga Notivega, al canal de nuestros amigos de Vecino Político, al Twitter de Estadística Política, al Instagram de Estadística Política, al Telegram de las benditas redes sociales oficial, también al Facebook de las benditas redes sociales, y al Facebook de Estadística Política, donde también ahí ustedes pueden ver los videos. Pues amigos, nos estaremos viendo en una próxima videoinformación, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales, nos vemos en una próxima información, suscríbete a este canal, y recuerden que los números siempre sean exactos, si no es un fraude, nos vemos en un próximo video.